Entonces, tema principal tiene que ser la suspensión de Laureano, Viquito, de seis huevos y lo de Centrón. Un poco de Champions, dame un poco de Champions, el Cholo. Mañana el viernes el Bajen de Miu y... Oye, mi hermano, ¿y tú qué? ¿Y este hombre qué? En TV USA, caballero. ¿En TV USA? No, no, no. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto, Carlos Pérez? No, no, vamos para el programa, vamos para el programa. Este hombre...